Para ir juntitas y sentarse al lado de la botana a presenciar el certamen Miss Universo. Pero, ¿cómo reaccionará de Cire si se encuentra con ella ya? ¡Ay, yo quiero ver esto! Vamos a verlo. Cire, ¿qué consejos le diste a Brenda antes de su partida? Que mantenga esa sonoriza espectacular en todo momento, que mantenga esa energía en high, porque esto no solamente es un concurso de belleza, sino también de estamina. Es que cuando ya llegue ese 29 de enero, ella echa el resto por Puerto Rico y por ella misma, y para que ella realmente se sienta y sienta esa satisfacción de que Dios siempre es 100%. Eso es lo más importante. Quiero preguntarte, ¿hay fuentes que confirman que hay una alta probabilidad de que Maral y Febles esté compareciendo en certamen junto a Cristina y Caride? ¿Cómo pudiese ser ese encuentro? No había escuchado nada. Es que no habría alguno, porque si fueran a ir, pues yo estaría incontrolada. Así que, no, nosotros estamos bien enfocados en lo que es la participación de Brenda. Vamos a un grupo grande de Puerto Rico. Así que ese apoyo Brenda lo va a tener siempre. ¿Crees que pudiese ser estrategia para a lo mejor desviar un poco la preparación y el enfoque de Brenda? Bueno, honestamente, no le doy ni tres minutos de pensamiento, porque yo creo que lo más importante es nosotros mantener nuestro enfoque positivo y las energías positivas con Brenda en todo momento, y ella las tiene, tiene las oraciones de todo nuestro pueblo, y sobre todo también del pueblo de Aguadilla, que tiene esa esperanza, ¿verdad? Pueste en ella. Así que, para nosotros eso es lo más importante, siempre mantener el enfoque y siempre que ella brille, que ella brille, eso es lo más importante. Una por un lado y entonces la otra para el otro. Ay, me gusta. Me gustaría ir para Felipina, nada más, para ver eso. Ay, pero. Eres tremendita, la verdad. No, estoy tirando a la bola, a ver si me manda. Bueno, eh, eh.